Universidad Andrés Bello, comprometida con el deporte regional, presenta Extraescolar ¿Cómo están? Bienvenidos a este primer capítulo de Extraescolar temporada 2021. Hoy, junto a la Universidad Andrés Bello, comprometidos con el deporte regional. Y haciendo este capítulo desde el polideportivo de esta casa de estudios. Un complejo deportivo de primer nivel disponible para todos los alumnos de la Universidad Andrés Bello. Queremos contarles que vamos a estar todas las semanas a través de distintas plataformas digitales que ahora están apareciendo en pantalla, así que nos pueden ver y compartir a través de redes sociales. Decirles que en este primer capítulo vamos a presentar esta entrevista que realizamos al descacado basquebolista del Colegio Sagrados Corazones. Se trata de Lucas Aguirre, quien por estos días está becado en España. Una gran experiencia que está viviendo este alumno del Colegio Sagrados Corazones y que, por supuesto, comparte con nosotros en la siguiente entrevista. Y ya estamos para nuestra primera entrevista con un deportista destacado de nuestra región del Bío Bío. Se trata de Lucas Aguirre, alumno del Colegio Sagrados Corazones, quien hoy se encuentra becado en España jugando su disciplina favorita, el básquetbol. Así que lo primero es darle la bienvenida a Lucas. ¿Cómo estás? Hola Mauricio, ¿qué tal? Yo estoy muy bien, gracias. Muy feliz por invitarme. No, de nada. Lo primero, Lucas, es preguntarte en qué curso vas principalmente, porque te fuiste de Chile con un curso, ya en España ya pasaste de curso, segundo, tercero medio. Claro, no, yo recién, o sea, esta es la última semana que tengo de clase, porque ahora estamos en verano ya, y acabo de terminar segundo medio, así que lo puse bien, lo pasé y ahora estoy entrando tercero. Bueno, Lucas, ¿cómo surge esta opción de irte a España a jugar básquetbol y también a estudiar? Bueno, lo que pasó fue que el año pasado, como a mediados de año, entre mayo o junio, le hablaron a mi papá, le contactaron con mi padre, y le hicieron que era tan interesante que yo viniera, porque era una academia deportativa, y que la verdad a mí me iba a servir mucho. Y como mi padre siempre estuvo para apoyarme, y siempre estuvo como para que yo cumpliera mis sueños, accedió y con mi mamá lo conversaron, y alrededor de finales de agosto, septiembre, pude viajar. Oye, ¿cómo se llama la academia y cómo ha sido la experiencia hasta ahora? La academia se llama Torrejón Basket Academy, o Torrejón Basket School, y la verdad es que es una experiencia súper grata, bueno, es un nivel totalmente alto, totalmente distinto al Chile, es una forma de jugar totalmente distinta, y la verdad es que es súper bien, es una convivencia en una casa con 15, 16 chicos de mi edad, más los entrenadores, y la verdad es que es súper bien, no ha habido ningún problema, todos nos llevamos muy bien, nos reímos, compartimos cuándo es que el tercero lo estamos, y la verdad es que viene súper bien, súper sana la convivencia, y súper entretenido la verdad. Oye, Luca, ya va a cumplir prácticamente un año en España, ¿cómo has vivido este cambio tan radical, además que fue en tiempos de pandemia, donde tomaste la decisión de viajar, adaptarse a una realidad distinta, en lo académico primero, y también después en lo deportivo, me imagino que hay cambios notorios en ese aspecto? Sí, la verdad es que sí, porque, bueno, acá la educación también es muy distinta, y el estar fuera de mi casa, lejos de mis padres, me ha ayudado mucho, muchas personas con las que yo he estado en contacto, me han dicho que yo he cambiado harto, y que soy una persona muy distinta a lo que era antes de llegar acá, y la verdad es que esto a mí me ha servido mucho, porque he podido subir el nivel, tanto físicamente, como en los estudios, como mi forma de ver las cosas, y la verdad es que es una experiencia que me ha ayudado mucho en todo. Pausa pequeñita, y seguimos con la entrevista junto a Lucas Aguirre. En la Escuela de Kinesiología de la Universidad Andrés Bello, formamos a kinesiólogos y licenciados en kinesiología. A través de una experiencia integradora y de excelencia, buscamos el bienestar de nuestra población y de toda nuestra sociedad, y también contribuimos al desarrollo de nuestra profesión y nuestra disciplina. Nuestra escuela tiene un reconocido prestigio en el medio nacional e internacional. Buscamos responder a las necesidades del país y de los cambios de un mundo globalizado. Sustentamos nuestro accionar en los valores de excelencia, responsabilidad, pluralismo, respeto e integridad. El sello formativo de nuestra escuela se orienta a la formación de profesionales, cuyo centro es el estudio del movimiento humano, asociado al funcionamiento de personas, comunidades y de sus contextos. Esta formación que reciben les permitirá realizar acciones de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación durante todo el ciclo vital, esencialmente buscando la inclusión de las personas bajo un modelo biopsicosocial y una mirada de derechos humanos. Lucas, tú recién estás en segundo medio para etapa chilena. Cuéntale un poco a la gente, a los niños y jóvenes que nos están viendo, ¿cómo fue tu proceso de iniciación en el base? ¿Cómo te encantaste con la disciplina? ¿A qué edad? ¿En qué curso? ¿Quién te motivó? Bueno, la verdad, nadie en mi familia jugaba a básquet, yo empecé a motivar por mis amigos, ya que yo antes de hacer atletismo estuve siendo 6-7 años atletismo, pero estaba solo, entonces no me divertía mucho y un día mis amigos me dijeron por ahí por tercero básico, me dijeron, ¿no? Y esta vez que ves, métete a básquet, te va a gustar, el profe es súper simpático y bien, bien, lo pasé bien, me gustó el deporte, pero no lo veía algo como a lo que yo iba a hacer a largo plazo, pero resulta que me quedé un año completo y mis amigos se fueron, seguramente se fueron, yo me quedé solo, pero nada, decidí quedarme y la verdad es que el profe, que es Sandro Figueroa, que fue Sandro en ese tiempo, siempre me apoyó, aconsejó, me ayudó a crecer en este deporte y la verdad es que él siempre creyó en mí y él con el apoyo de mis papás también, que cuando se vieron que a mí me gustaba el básquet, también siempre me apoyaron, empecé a agarrar gusto, empecé a querer este deporte y la verdad es que yo creo que ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado. ¿Qué tan relevante, qué tan importante es la carrera de un deportista desde que se inicia en el colegio, pasando ya por los clubes, llegando a la universidad, qué tan importantes son aspectos como la psicología, la nutrición deportiva, preocuparse también de la parte médica, de tu cuerpo físicamente, probar las lesiones, de esos tres aspectos, ¿qué destacarías? ¿Cómo lo has llevado a cabo tú? Bueno, la verdad es que siempre en el ámbito como psicológico, la verdad siempre me ayudó mi entrenador, mis entrenadores, mis compañeros de equipo, ya que había veces los que yo me sentía mal, no me sentía contento, me sentía insatisfecho o la verdad no me sentía suficiente como para decir, bueno, entonces yo creo que gracias a los consejos que me dieron, a la forma que me hicieron ver las cosas, a las cosas que me dijeron, que me hicieron pensar, creo que ese es un factor súper importante para que una persona pueda seguir como haciendo el deporte que le gusta, porque al final siempre van a haber frustraciones, van a tener que aprender a perder, y la verdad es que yo creo que el ámbito psicológico es muy importante para poder seguir haciendo este deporte. Yo aprendí a comer bien, por así decirlo, a nutrirme bien, porque yo era muy flaco cuando pequeño, entonces no me ayudaba mucho mi forma física con el deporte, porque es un deporte contacto, es un deporte fuerte. Claro. La verdad me di cuenta que si quería seguir jugando, o quería seguir pasándola bien, o tener altos minutos en la cancha, tenía que comer bien, nutrirme bien, alimentarme bien, y empecé a cambiar mi hábito de alimentación, empecé a cuidar más mi comida, empecé a comer en horario determinado, y la verdad es que eso me ha servido mucho, porque yo antes tenía un problema en las rodillas, y empecé a cambiar mi alimentación con todo esto, y la verdad es que me ha servido mucho. Pero por último quiero pedirte que envíe un mensaje a los jóvenes, a los niños que hoy día están en el colegio, pasándolo también más, porque estamos en pandemia, estamos en casa, los niños todavía no pueden entrenar al aire libre, ¿qué consejo daría respecto a tu experiencia que, si bien estás recién partiendo, ha sido positiva? ¿Qué consejo le daría? La verdad es que lo pasan bien, que disfruten haciendo lo que les gusta, pero que no dejen de lado los estudios, porque si algo malo llega a pasar, tienen que tener una segunda más para hacer. Y que con el tema de la pandemia, bueno, es muy complicado esto, entrenar en la casa con poco espacio y todo, y que a veces se pierde la motivación. Pero de que traten de mantenerla, de que no se rinda, entrenando solo, aunque sea muy aburrido, porque la verdad, en algún momento esto se va a acabar, y van a volver a salir, y van a querer volver a hacer el deporte, pero si no siguen entrenando en la cuarentena, sorpedida física no se lo va a permitir. Que sigan, que sigan estudiando y que sigan haciéndolo. Y que disfruten. Hay que estar preparados. Oye, Lucas, ¿algún saludo especial a tu gente, a tu familia, a tus amigos de Chile, de Concepción? A mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a mis compañeros de curso allá de Chile, a mis compañeros de club, y a mis entrenadores, a Sandro Figueroa, y al el profe Pancho, que fueron mis entrenadores de salud. Y que la verdad, con todo lo que ya me ayudaron, ahora lo estoy poniendo en práctica acá. Qué bueno. Van a estar contentos con el saludo. Bueno, te agradezco estos minutos, Lucas, te felicito nuevamente, y ojalá que cuando regreses nos podamos ver y quizás hacer una nueva entrevista ahí en vivo o en directo para que me cuentes todas las experiencias que has vivido ya allá en España. Así que un abrazo. Ok. Que esté bien. Chau, chau. Chau. Y así estamos llegando al final de este capítulo. Como siempre, agradecemos tu sintonía y te invitamos para que nos sigas acompañando todas las semanas a través de distintas plataformas digitales. Ahí están apareciendo en pantalla. Y recuerden que estamos desde el Polideportivo de la Universidad Andrés Bello, comprometidos con el deporte regional. Así estamos cerrando este capítulo. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de Extraescolar. Universidad Andrés Bello, comprometida con el deporte regional, presentó Extraescolar. Subtitulado por Antarctica Films Argentina Subtitulado por Antarctica Films Argentina Gracias.